Música Toda puta como se cura Péguenle todos al cleric Al templar este bicho Me cago Bloque, yo estoy acabando lento Sofíax, focus Sofíax Invencible Te voy a morir, te voy a morir Ya, ya, te curé, te curé Gracias, weón Muteada Sofíax Mátenla ahora con mutex Se entró una hora Ah, se va a salvar, se va a salvar, ojo Sí, 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 claro Mira como le lanzó la puerbita, eh Se salva, se salva, ojo Se siente como la merda Menorita, carico Como la merda Me tiro inmune Me tiro inmune Me tiro inmune Duro más, duro más Muy bien Dios mío Ahí está, otro, otro, otro Otro, otro, otro ¿Dónde vante? Naomi, Naomi Se metió ¿Dónde se metió? No entren, aléjense de la puerta que Nos va a hacer entrar Arriba, arriba, arriba Mara, no Se volvió, loco Vamos a volver loca la gente, Toni Mira, mira Dale, dale, dale Vamos a poner todo así, culpecada Vamos todos juntos a la cárcel Ay, ya, a la cárcel, a la cárcel Ya, a la cárcel Armamos un partito de fútbol en la cárcel Claro Claro ¿Pudieron tomar la cosa esa? Mierda, me olvidé, ¿qué casa era? Ahora Se le den la día de la cárcel ¡Mierda, muerda, muerda! ¿Por león ustedes acá todavía? Por oscura que yo soy oficial, yo no soy oficial Ya están ahí, en la, en la, se están reuniendo en la mansión Si lo matan, vamos a quedar tomando equipo Si lo matan, vamos a quedar tomando equipo Está, 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 ¿cómo se le llama?, esa cosa Trat遍 Marico, tienen todo el DPC tras ustedes, atrás, atrás de ustedes ¿Como se llama...? Tienen que matar a Sofía que lo está curando No, no, se parece a él, abranse, abranse Gente, se parece, están todos pegados ahí, maricútenme así, de la Sofía Llegó la azúcar del marico Marica Que a la bola, la marica, mía Llamaron al amigo el azúcar Se pasaron Llamaron al azúcar, maricú Ah, puta Azúcar, el azúcar, el azúcar, ¿no? Please help me, please help me Dime azúcar Mata el Azúcar, mata el Azúcar, mata el Azúcar, mata el Azúcar, que está bajito Codiputón Vamos, Assassin, quien te conoce GG, GG Vamos, Audron, que va a durar 10 minutos más Coño de la madre Marico, marico Se amaron al... ¿Qué pasó con el poco de macho que estaba aquí, pues? Muerto